Estoy muy contenta con este sentido, de verdad he esperado un menazo, especial con el convicto por la elección de la presidencialidad. Muy buenas tardes, imagínate cómo estamos nosotros también de felices. Yo como Loretana, genialmente, esto es un gran esfuerzo que te hace, gracias al señor, todo el trabajo de Cato Colombia, así que estamos sumamente felices por este nuevo edificio que nos va a permitir mejorar también nuestra calidad de la educación, para nuestros jóvenes noretanos. En su discurso usted comentó que al desarrollar las clases, a veces iban a un lugar donde usted eliminaba Salón Bézico. Exactamente, en las épocas de mucho calor, nosotros recurríamos a dedicar las clases debajo de los árboles por el intenso calor que nos debía permanecer dentro de las aulas. Entonces nosotros lo llamábamos las aulas fernas, y eso gracias a Dios hoy ya pasa al recuerdo. ¿Cómo responde a la recuñada? La cuenida, gracias a Dios también, nosotros podemos decir que nuestra cuenida, que no está todavía muy limitada con todo lo que se puede ver en las grandes ciudades, que lo dijo el señor abogado con el tema de la cuenida, gracias a Dios, que nos responden muy bien, muy bien, a todos los que nos parecen desde la ciencia. Gracias, profesor, por estar con la ciencia. ¿Algo más serio? Nada más, simplemente gracias a todos los que nos acompañaron en este día tan especial, nada más que nos quedamos muy reconfortados por ese gran acompañamiento, la gran cantidad de gente que nos ayudó para aportar en este acto. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.